Behold the might of the Shadow Isles. Fuechte die macht der Schatteninsel. Y du is Histos Cotinon Misson. Contemplad el poder de las Islas de la Sombra. Admirer la puissance des Isles Obscures. Quinde a conduirem tanto que para. Posnei potender Shadow Islands. Contemple o poder da Ilha das Sombras. Gölge Adaların Kudreti'ne Boyun Ey. 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 Gölge Adaların Kudreti'ne Boyun Ey.